hola amigos mi nombre es santiago serrano tengo un canal que se llama en el camino con mi dron muchos de ustedes ya lo conocen el camino con mi dron quiere mostrarles las bellezas naturales de este país que me voy encontrando en el camino y que justamente voy compartiendo con ustedes con mi dron aquel que venga ya ese es mi dron y eso es lo que quiero hacer hoy mi primer vídeo demostrativo de por qué el nombre del canal de por qué las cosas que hago y con el corazón que las hago estoy ahorita en la carretera humana puerto la cruz una carretera hermosa una carretera preciosa que además sirve como de preámbulo para conocer o para ver el parque nacional mochima ya tengo un videíto por ahí en el canal de mochima pero hoy me pare a orilla de carretera y grabé unas tomitas que quiero mostrar y compartir con ustedes así que espero les guste espero les emocione espero que lo comparta con el resto de la gente de mi país los de afuera también por supuesto que se deleitan con las cosas bonitas que tenemos acá ok un abrazo mi gente se les quiere mucho hasta la próxima no miren bajándome del carro bajándome del carro y miren esto esta es una parte chiquitica de la belleza del parque nacional mochima y viene un barquito allá vamos a ver si me da tiempo con el dron ya saca el dron ahora voy a tratar de mostrarles un poquito de la belleza de todo esto que hay aquí y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.